Después de más de una década de alejado de los puestos cimeros, el tenis de mesa categoría escolar de Sin Fuegos en 2022 se posicionó en el tercer lugar nacional. Para el 2023 las pretensiones de los de la Perla del Sur son las de mantener o mejorar el resultado del año anterior, lo cual constituye un reto para los dos atletas sin experiencia competitiva de la provincia que concluirán en la cita de los colegiales y para la debutante entrenadora, practicante de deporte e hija de un reconocimiento del territorio que cuenta con el apoyo de sus compañeros. Con la vista puesta en el certamen, atleta y entrenadora, vieron sus consideraciones del trabajo que realizan y sus expectativas. La profesora nos está enseñando saque, corte, pecho arriba, nuestro movimiento de los pies, corte, para coger primer lugar en los juegos escolares. Enseñarnos a movernos, a poner el pie derecho atrás, a dar remate, a dar el pecho arriba, el pecho arriba con el pecho abajo, corte, para coger primer lugar. Estamos entrenando ahí día a día con bastante esfuerzo para tratar de mejorar el resultado del año pasado, que fue un tercer lugar. Es el primer año de los niños en competencias nacionales y mi primer año como entrenadora también en competencias nacionales. Pero vamos, estamos preparados para alcanzar el primer lugar. Históricamente el tenis de mesa sin propiedad ha tenido resultados en las diferentes categorías, con aportes significativos de atletas a equipos nacionales. Con resultados en juegos multideportivos del área y hasta con una concursante en citas estirales, que ahora apoya a la joven entrenadora de la categoría sub-9, lo cual evidencia que el retorno a planos y meros el pasado año de los colegiales revive nuevamente la pasión entre toda la familia del tenis de mesa en el territorio. Deportivas, Primitivo González, no disurren.